Pero también me preparo esta infusión que es muy sencilla de preparar. ¿Le parece? Y vamos a ver los ingredientes adelante. Los ingredientes para la infusión para quemar grasa son un litro de agua, un trozo de jengibre y medio manojo de perejil. Familia, pues son todos los ingredientes, bien sencillo, pero para hacer una infusión lo que siempre tenemos que hacer es no dejar hervir los ingredientes. Vamos a calentar nuestra agua y vamos a dejar que comience a hervir, que el agua ya esté vaporizando, ya estén los borbotones de agua y vamos a hacerlo siempre en una olla que tenga tapa, familia, nunca una olla que esté destapada. En esta ocasión lo único que lleva el agua es perejil y un trozo de jengibre. Recuerde seguir siempre con las indicaciones médicas que su doctor le ha dado. Nosotros únicamente le estamos dando sugerencias. Ya que el agua hirvió, familia, yo lo quería y lo que preparo son dos recetas, o sea, dos litros de agua con dos trozos de jengibre y el manojo completo de perejil. Ya que tengo mis dos litros de agua hirviendo, destapo, y lo único que vamos a hacer, mire aquí ya está hirviendo el agua, es poner el trozo de jengibre y bastante perejil, es medio manojo. Lo voy a tapar y voy a apagar con lo caliente que está esta agua, familia. Se va a terminar de hacer la infusión, los nutrientes, tanto del perejil como del jengibre, vamos a dejar que se queden en el agua y luego nos lo vamos a tomar, siempre tomar esta infusión tibia. A mí me gusta, ya que está tibia, la paso a un perro y ahí me la estoy tomando todo el día. Usted va a ver cómo suda, cómo va a comenzar a eliminar grasa y lógicamente los resultados los va a obtener, pero hay que tomarla todos los días por el tiempo que usted quiera. Pero recuerde que si usted tiene hipertensión, pues hay que ser cautos con el tema del jengibre, hay que consultarlo siempre con nuestro doctor de cabecera. Y ya que está lista, pues lo único que vamos a hacer, familia, pues vaciarla, déjela reposar unas dos horas hasta que se enfríe perfectamente, nunca la vaya a hacer en una olla de aluminio, de preferencia en una olla de acero quirúrgico o en una olla que sea de vidrio para que no se le contamine con metales pesados. Y ya que está lista, la vaciamos, ya esto ya debe de estar prácticamente frío y la vamos a comenzar a tomar como agua de uso durante todo el día. Mire, va a quedar de este color que usted está viendo, un verdecito claro, muy claro y con el jengibre pues no tiene color. Entonces queda entre verdecito y amarillo. Ahí la vamos a comenzar a tomar y todos los días vamos a tener la posibilidad de estar eliminando grasa de una forma maravillosa.